Para complementar el tiempo de los diputados que hablan en contra, ha pedido la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade. Tiene la palabra. Gracias, Presidente. En el corto tiempo que todavía continúa estando a disposición, yo traía un texto escrito que voy a pedir que se pueda insertar posteriormente en el acta para los efectos de conocer todo su contenido. Y me quiero concentrar en tres cosas. Uno, la debilidad del requerimiento es manifiesta. Este requerimiento no logró probar absolutamente nada de sus acertaciones. Incluso más, los antecedentes documentales que se intentaron construir como medios de prueba no fueron ratificados de modo alguno, así que constituyen meros antecedentes sin ningún tipo de respaldo. Son copias simples que ni siquiera fueron acreditadas por sus autores. Segundo, se anunció la presentación de medios de prueba, no se presentó ninguna, absolutamente ninguna. Y además, se intentó una maniobra francamente delenable. Al momento de presentar el requerimiento en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que de paso quiero señalar que al momento de votar rechazó el requerimiento, se intentó construir una nueva acusación con lo que se llamó nuevos antecedentes que no habían sido puestos en conocimiento de la requerida y que en consecuencia capturaban el más mínimo, el más mínimo perspectiva de un debido proceso. Se intentó en el momento de presentar y de desarrollar el requerimiento, acompañar otras acusaciones que no estaban en conocimiento de la requerida y que en consecuencia no le permitían, del modo alguno, hacer una defensa debida. Así no se hacen las cosas. Así no se hacen las cosas. Es verdad, estamos construyendo un modelo, pero de esa manera no se puede decir, no es posible que haya ese nivel de ligereza, casi tramposa, de querer generar una nueva alternativa al momento en que no es posible la defensa. Así no se hacen las cosas. Segundo, quiero señalar que todas las afirmaciones que se hacen respecto a la conducta de la directora son afirmaciones absolutamente faltas a la verdad. Las decisiones se tomaron por un consejo. Mire qué raro. Los mismos que tomaron decisiones y que respaldaron a la directora son los que ahora entregan antecedentes para que se haga el requerimiento. Esto es lo más raro del mundo. Son los mismos que actúan en una parte como respaldo y en otra parte como requerentes. Esto es lo más extraño. Llama profundamente la atención. Y más aún cuando se intente hacer consistente una acusación desde esas débiles disposiciones. Los derechos humanos requieren un comportamiento de otra naturaleza. Yo llamo a quienes cada vez que se puede hacen un tremendo aporte a la lucha por los derechos humanos en el mundo, particularmente en Centroamérica, y que en Chile paradojalmente quieren echar abajo esta institución. ¿Cómo se explica esa conducta? En consecuencia, quiero señalar la inconsistencia que tiene que ver con la debilidad de la acusación y con la incapacidad de haber probado ninguno de sus aciertos. Ninguno. La directora tuvo la sapiencia, la sutileza de descartar cada una de las afirmaciones que se hicieron. Cada una. Incluso más. Las que se reiteran en esta sala fueron debidamente dejadas sin efecto y sin valor en el momento de la presentación. Y por último, ya que el tiempo es corto, quiero señalar lo siguiente. La negligencia inexcusable supone una cuestión básica. Hay que determinar cuáles son las conductas en cuestión, cuáles son los deberes específicos que tiene que cumplir una persona para que pueda ser acusada de negligencia inexcusable. Esto no es una mera culpa simple. Esto requiere un ánimo casi doloso de actuar. Los requirientes no lograron nada de eso. ¿Cuáles son? Les pregunto acá, en esta sala, cuáles son las conductas, los deberes que la directora incumplió. En concreto, porque para una negligencia inexcusable se requiere, al tenor del texto de la propia Corte Suprema, que se precisen esas cosas. Nada de eso se hizo en la acusación. Nada de eso se hizo en el requirimiento. ¿Cuáles son los deberes específicos? ¿Cuáles, pues? Por favor, precícenlo para poder tener una evaluación de aquello. Nada de eso se hizo tampoco. ¿Y cuáles son las lesiones concretas que hubo que pagar las costas de un juicio? Esas son las lesiones concretas del patrimonio fiscal. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Si la persona en cuestión, como ustedes saben, y quedó acreditado, se le hizo un pago de, perdónenme, se le pagó el fuero y después tuvo que devolver la plata. Ese es el compromiso del patrimonio fiscal. Por favor, más seriedad. Los derechos humanos, los derechos humanos de todos los chilenos requieren un comportamiento de otra naturaleza. Termino el tiempo, y también de los carabineros, por cierto. Tiempo, señor diputado. Muchas gracias. En segundo lugar de la tabla, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora Conjunta de primero, quiero pedir disculpas, el diputado Serosvaldo Rutia ha invitado y está en las tribunas el Club del Adulto Mayor Nuestra Señora de Lourdes, de Agua Santa, de Viña del Mar. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.